Buenos días en serie, buenos días con todos los presentes a este miércoles del exportador Y bueno, agradecer a miércoles del exportador por haberme invitado a participar en esta fecha Como indicaba Celia, vamos a tocar un tema bastante importante en la negociación para la cadena de agronegocios, agroexportadores Ahora que vivimos en un mundo de la virtualidad se hace más aún importante tener los materiales adecuados para poder negociar Sea por vía en las ferias que se están reactivando o a través de ferias virtuales, ruedas virtuales, correos electrónicos Donde la información debe fluir rápidamente y tiene que estar sustentada Entonces para ello es importante que en nuestra ficha técnica esté toda la información que nosotros debemos compartir Hacia nuestro cliente o futuro cliente y vea que la empresa tiene un soporte Donde pueda a través de la ficha técnica encontrar toda la información necesaria del producto Entonces la ficha técnica nos muestra esta información hay en diferentes formatos Las empresas tienen una identidad de marca Entonces pueden usar colores, modelos Pero lo más importante es que la información que se muestra ahí sea el reflejo del producto Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya estamos en una dinámica de globalización del comercio internacional Donde tenemos que mostrar el producto en base a la normativa que tenemos Nos regimos a través de si somos alimentos, a través del códex alimentario Y a través de nuestras normas nacionales emitidas por VIGESA, por decretos Entonces, y todas esas normas son en base a estudios que se ha hecho a cada país Y que luego se han ido adaptando Entonces para ello tenemos que justamente en la ficha mostrar el producto Si es un producto fruta, una fruta, entonces a qué entidad corresponde tener la información Buscar la norma, buscar un reglamento Entonces si es un producto ya procesado, una harina, entonces tendré que ir hacia la par que se nasa O VIGESA para buscar la información pertinente ¿Qué necesito? ¿Qué control microbiológico? Y a la par de la norma nacional en general, como el tema de inocuidad Siempre hay que cuidar ese tema que es bastante importante Que ya lo van a ver en la sesión que continúa El tema de calidad de inocuidad Entonces para ello está el tema HASA, BPM El tema de trazabilidad también importante Más aún en estos momentos como lo único de globalización Que uno tiene que saber qué producto está mandando El tema de los lotes Entonces tiene que, desde dónde viene el origen del producto Para OV puede haber algún inconveniente Uno tiene la posibilidad de hacer retiro, recolo Ver en qué punto estuvo algún problema, si se suscitó Entonces, en la ficha técnica básicamente se detallan las características y funciones De un determinado objeto, producto o proceso Funciona como una herramienta que va a transmitir datos relevantes Sobre un producto También va a servir como un tema de herramienta comercial y logística Porque en ella vamos a considerar hasta el tema de transporte Cómo se va a almacenar, si necesita alguna temperatura adecuada Entonces, toda información tiene que ir en la ficha técnica Entonces, los controles a considerar en una ficha técnica Básicamente tiene que ser correcto De una redacción también correcta Y básicamente tener el respaldo de la información que se coloca en la ficha técnica Porque es de responsabilidad que estamos nosotros considerando Por ello, siempre indico que hacer la ficha técnica Tiene que venir de todo un equipo de trabajo Para uno sacar una ficha técnica de un alimento Lo que se tiene que hacer es Diferente información de diferentes áreas Que lo consolida ya un área determinada Dependiendo del tipo de empresa Generalmente lo elabora a calidad Pero en base a la información que va recolectando Se ha venido trabajando de un determinado producto Entonces, qué capacidad de la bolsa El tiempo de vida útil Si va a ser en una caja doble corrugado De cuánta cantidad En la partida arancelaria Entonces, diferentes áreas van a confluir la información En esta ficha técnica Para ello, como les indico Tiene que haber un respaldo Si yo digo que tiene un certificado orgánico ese producto Entonces, tendré que tener el respaldo Y eso es lo que pasa Enviamos la ficha técnica al cliente El cliente indica Y después, si a la segunda parte Envíame tu certificado Para corroborar Si lo que indica en la ficha técnica Es lo que está en el certificado O si digo que tiene un BRC Va a pedir luego el sustento De que el BRC, el alimento Este incluido en la certificación BRC Dentro del grupo Entonces, todo es Tiene que tener un respaldo O a través de una norma ¿Qué microorganismos voy a indicar? ¿Qué análisis psicoquímicos? ¿En base a qué norma? Entonces, debo tener el respaldo Entonces, eso es lo importante Que se debe decir la verdad En este documento Y así básicamente es Que como empresa Uno puede verse bien Que está considerando Toda la información normativa Y con un respaldo Y generalmente Este tema de la ficha técnica Lo que se busca es Una estandarización De que yo al momento De enviar una empresa Ellos puedan corroborar La información Ver si ellos Lo que están buscando Estandarizar sus procesos Su producto Entonces, buscan eso En base también a sus normas Del país de destino A veces En el caso del cacao El cacao en polvo Los que exportan a Europa Saben del tema del cadmio Entonces, si yo en mi ficha técnica Desarrollo que tengo Cumplo la normativa Del tema del cadmio Entonces, tengo que Tener un análisis Que me respalde Entonces, debo llevar un control Porque ya lo estoy declarando En la ficha técnica Que si cumplo esa normativa Para la Unión Europea Entonces, ya Si uno agarra al cliente Y coge la ficha técnica Y ve que tiene Un cadmio menor a 0,6 Entonces, cumple la norma Se hace la compra Se lleva Se despacha Y En puerto En frontera Pueden analizar su producto Si tiene más contenido de cadmio Ya viene todo un tema Reglamentario De qué hacer con el producto O de repente Si puede pasar No le toca Un tema de inspección Y pasa Pero a su cliente También puede traerle inconvenientes Porque él Está confiando Que su cacao Tiene menos de 0,6 Y él lo puede Comercializar Confiado Pero después Cuando lo analizan Puede tener mayor cantidad Y puede tener Un tema de problemas Luego Por no cumplimiento De la norma Entonces hay que ver Qué normas Se aplica al país De destino No hay normas especiales Y tiene que ser Una calidad factible De ser certificada Como le decía En el tema del cadmio Pueden mandar A laboratorios Acreditados Analizar Mostrar su lote Entonces puedan Tener el respaldo Como les decía Buscar un respaldo Científico De laboratorios Acreditados Donde indique Que sí cumplen Entonces para ello Para el tema De la ficha técnica Como les comentaba Puede haber Diferentes formas De hacerlo Lo que le vamos A en esta mañana A sugerir Es algo general Que en términos En la En el fondo Debe tener La ficha técnica La forma Los diseños Los dibujos Ustedes Ya cada uno Lo puede ver Pero lo que en el Fondo debe tener La ficha técnica Básicamente son Las características Generales del bien La denominación La denominación Del bien La denominación Técnica Si es un producto Fresco También el tema Del grupo Clase Familia El tema Taxonómico Para productos ¿Qué unidad De medida Estamos ofreciendo? ¿Qué unidad De medida Tenemos? Las presentaciones Tenemos bolsa Doy pack De repente Un envase ecológico Que ahora está Bastante apreciado O esa presentación A granel De repente Es de nylon Tengo de 5 kilos Hasta 25 Entonces voy poniendo Las presentaciones Luego Importante Es la descripción General ¿No? Es un polvo Es una mermelada Eso Un chocolate Y lo otro importante Es el tema De la partida Arancelaria Que vamos a detallarlo Más adelante Que es importante Porque con eso También los clientes Van viendo Si hay que pagar De repente Impuestos Si se tiene Algún tratado Especial Con el País Destino Hay algunos Países Que depende Del producto Si le carga Un arancel Hay otros Que no Entonces la partida Arancelaria Es bastante importante El registro Sanitario Que es importante Aunque Algunos dicen No, para exportación No piden Pero vamos a ver Más adelante Qué tan importante Es el registro Sanitario De nuestros Productos Para luego Cumplir con los Documentos Que muchas veces Nos pide País Destino Y que sin Registro Sanitario No podríamos Tramitarlo El tema De tener Un HACAP Una Habilitación Sanitaria Una Autorización De parte Senata Que es Lo importante Bueno Las características De la empresa El nombre La dirección Ahora Con el tema De que Generalmente En muchos Países Quieren verificar Si la empresa Existe Hasta Sunar Cuando uno Va al tema Del rugby Pone si está Habido No ha habido Entonces Están verificando Si realmente La empresa Existe Porque ya Lamentablemente Uno escucha Que muchas veces Han sido Estafados Por empresas Que Se supone Están constituidas Hacen el negocio Y después Nunca llega A su carga Entonces Lo importante Es colocar La dirección El nombre De la empresa El rugby Y por ello Va el tema De Para el tema De Estados Unidos El tema Del tanjo Y el tema Del FDA El registro De planta El registro Porque quieren Tener la certeza De que esa empresa Si existe Que es legal En su país Entonces Cuanto más Información Le demos Al cliente Más Va a ser Mejor Para que Sepa Que es una Empresa Seria Con la que Está negociando Y para Para que el tema Justo decía El tema Taxonómico En las fichas Técnicas De productos Frescos De productos Procesados También El perú Última En los últimos 20 años Está Viendo un crecimiento En el tema De los Superfoods Entonces Muchas veces Antes era ¿Qué producto es? Y entonces Uno empezaba A buscar las partidas El nombre Científico Para poder Nosotros Teníamos nuestro Nombre común ¿No? Era el agua y manto Otro llamaban Goldenberry Otro Suchuba Y otros Nombres comunes Que se manejaba Acá Y cuando se empezó Ya a trabajar Era No Busquemos el nombre Científico Que es el Fisalis Peruviano Entonces Para que El cliente De afuera Sepa que es El mismo Producto Que le vende Chile O que le vende Colombia Que ellos Nos llevaban Ya a la delantera En la exportación De este producto Que generalmente Ellos manejaban Como chuba ¿No? Y uno iba Como agua y manto Entonces ¿Qué es? Entonces el nombre Científico Es poco para Estandarizar De qué estamos Hablando En términos comerciales ¿No? Ya que luego Algunos le ponen Agua y manto Otros lo comercializan Como Goldenberry Pero es el Fisalis Peruviano Igual en el tema De la maca El epidium Eienis Y ponen Y todos en su ficha Técnica ¿No? Para ver su clasificación En el tema Del YACO Y así como Otro superfood El Camu Camu Entonces se van A su nombre Científico Para que le dé Mayor seguridad De que se trata El producto Y para ellos También hay Guías Para que puedan Estar seguros De qué nombre Y a qué familia Pertenecen Y esta es la guía De Estados Unidos Del sistema Taxonómico De clasificación Taxonómica Donde acá Se les muestra El link Y pueden ingresar Y ahí se detalla Si uno pone El nombre común O el El más representativo Y le va a salir La lista Del Nombre científico El nombre común Su familia Entonces ya va a tener Mayor información Respaldada Para colocar A su A su ficha técnica Lo otro ya viene A detallar Un poco Las características Generales Del bien De qué se tratan Entonces En qué grupo Está En qué familia Entonces para ello Vamos a A usar Hay herramientas Hay Para poder usarlas Y eso es a través Del catálogo Único de bienes Y servicios Y obras Que se basa En un catálogo De las Naciones Unidas Entonces Podemos usar Esta herramienta Que también está En línea Para poder Clasificar Nuestro alimento Dentro de Creight Group O Stand Entonces lo pueden Encontrar en línea Y uno va a través De la web A buscar El catálogo De Naciones Unidas Y nos da ahí La indicación De cómo podemos Bajar Y acá Vamos a Catálogo De producto Y ahí está El clasificador Donde voy Al segmento Que es el segmento De alimentos De bebidas Y tabaco En el grupo De donde yo puedo ir Buscando mi producto ¿No? Que familia ¿No? Si Produzco chocolate Entonces iré a familias Chocolates Azúcares Y luego me voy a ir A clase Y él me va Dar dando opciones Todo es para uno Poder seleccionar Me va dando opciones Para seleccionar De repente Tengo Un chocolate O un jarabe De agave Que también Se está produciendo Y me sale En qué grupo De producto Está Entonces toda Esta información Me sirve Para poder Completar La La ficha Técnica En la parte Inicial Donde indica Grupo Familia Clase Entonces ahí Coloco la información Que he podido Obtener A través Del clasificador Y empezamos Lo que es La partida Arancelaria Como les indicaba Es bastante importante Tener claro Nuestro producto Que partida Arancelaria Tiene Porque Porque es importante La partida Arancelaria Básicamente Es un Es un número Es un código De diez dígitos Que nos Que se desina A cada producto Para esto Es sujeto Al comercio Internacional En base a Características Y reglas Generales Está Establecido Por un sistema Armonizado De designación Y codificación De mercadería Hay grupos En tal grupo Está los cacao Entonces hay diferentes Productos Entonces para clasificar Y en base a ello Calcular los tributos Los impuestos Que se debe pagar Cuando uno Va a exportar O el cliente Que va a nacionalizar La carga Entonces tiene que saber Si va a pagar O no Impuesto Para eso es importante La partida Arancelaria Y también Adicionalmente Qué requisitos Se requiere El producto A veces No es solo Poner la partida Sino De repente Hay un Análisis Un documento Adicional Que requiere Que requiere El país Entonces también Hay que Siempre estar Consultando Con el agente Si solo Es la partida Por el producto O hay algo Adicional Por eso Con el cliente Es importante De una comunicación Continua E indicarle La partida Arancelaria Para que También haga Las consultas En su país Destino Básicamente Si Con el tema De la partida Arancelaria A través De los tratados De libre comercio Que tiene el Perú Puede Tener preferencias Arancelarias Especiales Pero para ello Tenemos que tener Un certificado De origen Porque no es solo Ya pongo la partida Y ya no me van a cobrar Impuestos Y el cliente Se le vende Y ya no se le va a dar Básicamente Para verificar Si esa partida Arancelaria Cumple con Con el tema De algún beneficio Tributario En país Destino Junto con La carga Tiene que ir Nuestro certificado De origen Donde menciona La partida Y el producto Y la cantidad Por cada embarque Si yo estoy Exportando Una tonelada De cacao O de maca Y mi certificado De origen Tiene que estar La misma cantidad No puede haber más Ni puede haber menos Y todo ello Se tramita A través de la BUSE Para ello Justamente En la BUSE Está Designado Todos los países Con los que Tenemos tratados Sea en la CAN En la Unión Europea Entonces uno Cuando empieza A tramitar El certificado De origen El producto Ya tiene que haber sido Haber vido Una declaración Jurada De que el producto Es básicamente De origen Y hay detalles Si mi producto Es un producto 100% Se me ocurre Maca Hay detalles Entonces hay todo Un tema De información Que pide la Plataforma BUSE O si esta De repente Es una mezcla Con otro producto De otro país También hay que indicar Que porcentaje Y el evaluador De la entidad Que uno designe Sea La ADEX O la Sociedad Nacional Industrias O la Cámara Que también A través de la plataforma Son las designadas Y hay otras más Entonces ellos Evalúan Y de acuerdo a eso Califican Ya cuando está calificado Uno puede tramitar Y es por país Destino Entonces siempre Tienen que chequear Y a través de eso Recién uno puede tramitar El certificado De origen La importancia El tema De los impuestos Básicamente Y eso también Tiene que ir En toda la documentación En el tema De certificado De origen Los que trabajan En el tema Orgánico Y sacan su certificado De transacción Orgánica Para Europa A través del TREIS También Tiene que coincidir Ir de la mano Esa partida Arancelaria Con el certificado De origen Cosa que en Aduana Del país Destino Tienen su certificado De origen Con una Partida adecuada Y el Un certificado De transacción O el COI Que se indica También con la misma Partida Y justamente Ese es un modelo General del certificado De origen Va a depender De país Destino Pero lo importante Es que sus productos Estén registrados Ya calificados Porque toma un proceso Y es la duración Por un determinado Tiempo A veces se vence Y uno Ya va a tramitar El certificado De origen Y se da cuenta Que ya venció Y tiene que volver A hacer la declaración Y la calificación Entonces Tiene que verificar En este convenio Básicamente Las partidas Arancelarias Es para homogenizar Como decía La misma partida Y tienen que verificar Hasta a veces Por un número Pueden tener inconveniente O irse a otro grupo Entonces es importante Que verifiquen Con su agente De aduanas Si la partida Es la adecuada O en todo caso Hacer la consulta Hacia su NAP Para verificar Si es el correcto La La parte arancelaria A partir de este año De enero de este año Rige el arancel De aduanas De 2022 Entonces está vigente El El nuevo Arancel Y acá están Los Básicamente Identificando El tema De los 10 dígitos Que se manejan Las partidas A qué capítulo Pertenecen Si es el 17 El 15 A la Subpartida De sistema Armonizado Entonces se va Disgregando De acuerdo Al tipo de producto A los grupos De producto Entonces ahí Importante Para saber Clasificar La partida arancelaria Es el nombre Del producto Su nombre comercial Su nombre técnico Características Importantes Del producto Los componentes Cuáles son Sus ingredientes Para qué se usa No depende Si es uso comercial Ni industrial Dar toda la información Información gráfica Del producto Qué forma De presentación Y de acuerdo A eso Poder Emitir La información A su nada Y nos den La partida Que corresponde Al producto Porque a veces Pasa que al exportar O al importar La partida Puede estar mal Y ahí es donde A aduanas Uno saca muestra De producto Para identificar Se pasa Al boletín Químico Donde uno Puede indicar Una partida Pero se le hace De repente Dudoso Al tema De aduanas Extraen una muestra Lo analizan Lo verifican Y después No cambian De partida Porque esa partida No aplica Al producto De repente Yo digo Que es un Producto No procesado Mínimamente Pero para Clasificación De partida Corresponde A otro Que ya Tiene otras Características Entonces Hace todo Un tema De trámite Para que puedan Cambiar la partida Entonces hay que Y qué tanto Eso puede afectar Porque si uno Ya tramitó Todos los documentos Sean orgánicos Certificado Origen Con una partida Entonces hay que Rectificarlo Entonces es importante Antes de Estar seguro De la partida Ante el aduanas Y para eso Se puede mandar La solicitud De clasificación A SUNAT Para que puedan Darnos la Partida correcta Y evitar inconvenientes Como les digo Tanto cuando sale El producto O cuando ingresa Muchas veces Algunos Ahí este Por algún Inconveniente Emiten Ponen mal La partida Arancelaria Y cuando van A ingresar A Perú No coincide O no O necesita Algún registro Adicional De repente Un registro Digesa Digesa Digemid O cenaza Y no lo tenían No lo habían Contemplado Entonces se queda Ahí almacenado Un determinado Tiempo Pero a veces Los trámites Demoran O hay que analizar Sacar documentos Y va corriendo El tiempo Y ya se cobra Almacenaje Entonces Todas esas Consideraciones Uno debe tener En cuenta Al igual Cuando no exportan Si uno no está Bien con los documentos El cliente Te dice Apúrate Con los documentos Porque acá Por día Me cobran Almacenaje Entonces Antes de Se tiene que tener Toda la información Necesaria Y correcta Está ahí Las páginas De Sunac Que les Están en la En las diapositivas Que pueden entrar Para ver el tema Justamente Si se va a pagar Impuestos Si hay algo adicional Alguna restricción Prohibición Todo ello Nos brinda La partida Arantelaria O si necesitamos Estar registrados Ante una entidad Antes de importar También Nos brinda Esa partida Y la opción Acá les dejo Para que puedan Entrar a Aduanet Para poder Revisar Ver la disposición De las partidas Hacer las consultas O ver resoluciones También anteriores Que han podido ver Entonces De repente Ya hay una resolución Similar a la que Usted tuvo Entonces Puede verificar Si es el mismo producto Lo ideal es Hacer la consulta A su agente Para que le ayude Y ellos puedan consultarnos Pero para eso Hay que brindarle La información Correcta Y necesaria Otra información Importante Hacia la ficha técnica Y que también Nos da De respaldo Para otros documentos En el tema De exportación Que es el registro Sanitario En la En el decreto Supremo 007 Ya indica Que todos los alimentos Comercializados A nivel nacional Deben contar Con registro Sanitario Entonces Muchas veces Cuando se empieza A trabajar Tiene un costo Algunos dicen No Que De a poco Pero es importante Que cuando planeen Los emprendimientos Hagan un presupuesto Para el tema De registro Sanitario Que si tiene un costo Pero es importante Ya la ley Nos indica Que si Todos los productos Comercializados A nivel nacional Deben tener Su registro Sanitario Emitido por Vigesa Y acá Está su tupa Donde indica Ahora Bueno A través de la bus Ahora todos los Se hace todos los trámites Los pagos Toda la información Entonces Es entre comillas Más dinámica La obtención En base a la información Que uno Declara También Tenemos la plataforma Para ver Si el producto Si vamos a comprar De repente A un A un cliente A un proveedor Voy a comprar Para hacer Para venderlo Muchas veces Hay esa práctica Entonces Si bien hay un tema De confianza En busca de proveedor Pero también Otro tema importante Es verificios Si ese producto Cuenta con registro Sanitario Entonces yo A través de la Plataforma De consulta De registro Sanitario Puedo ingresar A Arigeza Y poner el RUB De la empresa Que voy a comprar Y verificar Si tiene Registro Sanitario Y si está Vigente También Y para qué Les decía El tema Del registro Sanitario Cuando uno También comercializa Ve el tema De muchos países Piden Piden el certificado De libre Venta Y para ello Es importante Tener el registro Sanitario Básicamente El registro Libre Venta Es un documento Oficial Emitido Por la autoridad Competente En este caso Dijeza Que certifica Que el producto Se vende Dentro del país Fabricante O exportador En este caso Seríamos Perú Entonces Eso también Le da Un tema De garantía Hacia nuestro cliente Que tenemos Los documentos Y cumplimos Con la ley Nacional Y por ende Podemos emitirle Este tema De los documentos Entonces Si uno tiene El registro Y le piden El documento Básicamente Lo tramita A través De la BUSEN Otro documento Importante Que también Muchas veces Se requiere Es el tema Del certificado Sanitario De exportación Entonces Esto también Se emite Si el producto Tiene su registro Sanitario Y su planta Está el tema Habilitada Tiene su Hazard Validad Y está colgado La resolución En el tema De vigesa Uno lo puede Tramitar Y otros Documentos Adicionales Que se pide Como análisis Muestreo Pero en base Todo Empieza Con el registro Sanitario Por eso En las fichas Técnicas Es importante Se sugiere Que vaya El registro Sanitario Porque en base A eso Va a ser Para yo Poder sacar Mi certificado Libre Venta Si me pide Mi cliente O mi certificado Sanitario De exportación Entonces El documento Es importante Y aparte Que a los que Se comercializa Dentro del país Si o si Es obligatorio Y seguimos Con el tema De la estructura De la ficha Técnica Tenemos ya El tema De las características Técnicas Del bien Nuestro producto Que es lo que Estamos ofreciendo Qué características Físicas Organolétricas Tiene Qué requisitos Mínimos De calidad De repente Es un café Un grano De cacao Y ya tiene Normas Específicas En tamaño En humedad Entonces Tengo que yo Buscar las normas Que son del producto Hacer las consultas Requeridas Requisitos De sanidad Tolerancias Requisitos Microbiológicos Contaminantes Si hay residuos De metales pesados Plagicidas El tema Del etiquetado Información Nutricional Entonces Incluirla Dentro De nuestra Ficha técnica Y todo eso En base a un respaldo Como les indicaba No tiene que ver Muchas veces También En alguna ocasión A veces uno Quiere que su ficha técnica Se vea Con la mayor Información Entonces En alguna ocasión Una empresa Colocó Análisis Ya Más de investigación De un tipo De aceite De un aceite Especial De la selva Y colocó Que tenía ácido Oleico Linoleico Como que Entonces La empresa Que los vio Vio que Y todavía Le puso Con límites Como que cumplían Entonces Realizó la compra Del producto Porque era bueno Que había visto La información Que había declarado En su ficha técnica Y cuando llegó El producto Le pidió Su COA Dijo Envíame tu Certificado De análisis De lote Entonces Le enviaron Su análisis Más que todo Microbiológico Algún físico Químico Y el cliente Le dijo Y tu relación De los aceites Ya especiales Linoleico Oleico Y no No esos No esos Ya tienen otro costo Pero tú Acá en tu ficha técnica Hasta me has detallado Con valores Entonces Y con rangos Y todo Y en tu COA Que sería Si yo tengo mi ficha Técnica Que dice que cumple Entonces en el COA Debería Ya por lote Debería reflejar Y entonces Era un tema De cómo hacerle Entender un poco Al cliente Y la empresa También la información Que había declarado Y abajo No le había puesto Que era referencial O de algún estudio Solo era Este Se hacía Una vez al año Entonces el cliente Al ver esa información Él pensaba Que cada lote Que se hacía Iba con esa información Entonces era un tema Ya de negociación Luego De que sí Se podía hacer Pero tenía un costo adicional Y que era muy caro Y no era el precio Entonces ya va un tema De un poco de desgaste Entre clientes Entonces hay que ver El Tener el respaldo Si voy a colocar algo Tengo que ver Si es de mi producto Similar O en todo caso En la línea de abajo Poner que es De repente Alguna Norma Que se ha indicado Referencial Que no aplica Por lote O hay que negociar Algunos En algunas fichas técnicas Indican Este es referencial Si requiere el análisis Ya se tendrá que negociar O es un costo adicional Hay que tener Por eso El respaldo A la información Que estamos colocando En la ficha técnica El tema de las características Como les indicaba ¿Qué es mi producto? ¿Qué tamaño tiene? Si se va a un tema De buscar las normas técnicas Peruanas Que están en la sala De Indecopy Se puede visualizar O ir buscando la información Sea primero Normas técnicas Luego irá el tema El códex Luego irá el tema De FDA Europa Ir viendo ¿Qué normas Se van a aplicar A mi producto? Y hasta qué país También voy Y las características ¿Qué atributos Estoy considerando Con el tema De color? ¿Qué valor Estoy dando? Su especificación ¿Qué es lo que Se indica? Si va de un color Amarillo O marrón Entonces es Correcto Al tema Del producto ¿Hay alguna referencia? De repente En los superfoods A veces un poco Se ha ido Mejorando Hay más normas Pero en un inicio Era complicado Y algunos productos Todavía no tienen Una norma específica Para una característica Entonces hay que ir colocando En base a qué Estamos considerando El valor La especificación Entonces para tener Como les indico Un respaldo Y si El idea Como les decía Si yo voy a colocar algo Entonces yo tengo que tener Un valor Un análisis ¿No? Si bien la norma Me indica rangos Puede ir de aquí Hasta aquí Pero mi producto ¿En cuál está? Entonces Me cumplo Yo no cumplo Estoy este Con tanto por ciento Pero si estoy cumpliendo La norma Entonces también Hay que revisar Dicha información En el tema Físico-químico Como les indicaba Por decir El tema de humedad Si tengo un máximo De 14 Como el ejemplo De repente Yo estoy Debajo Entonces para mi cliente Es que sí está viendo Que Es que sí estoy cumpliendo ¿No? De repente es bueno Para mi producto Que esté más seco Porque va a tener De repente Más tiempo de vida útil ¿No? Se va a conservar mejor Entonces Ya se va viendo Nuestro cliente Cómo estamos manejando Criterios microbiológicos ¿No? Qué microorganismos Para el producto Aplican Y eso también va Un tema Del registro sanitario Cuando uno Saca el registro sanitario De un determinado producto Tiene que informar Qué ingredientes tiene Para que en base a eso Revisar la La norma La 591 Y chequear ¿No? ¿Qué microorganismos En qué grupo está? ¿No? ¿Aplica? ¿No aplica? De repente Tiene leche Mi chocolate Tendré que ir Al grupo de lácteos No de leche Para también analizar De repente Tiene quinoa Mi chocolate En tipo topping También tendré que Ver el tema De cereales ¿No? Entonces para que Todos los microorganismos Estén comprendidos ¿No? Entonces Y ahora El tema De la metodología ¿No? En las fichas técnicas Ya se considera Con qué metodología Estoy analizando Un análisis De moho De col Y de levadura ¿No? Para que La contraparte De mi cliente Pueda saber Qué metodología Y hasta pueda replicarla ¿No? Y eso es lo que Muchas veces En las fichas técnicas Ya se tiene que colocar Porque ya es un requerimiento También Del cliente ¿No? Para saber Qué metodología Se está usando El tema De pesticidas Metales pesados Como les indicaba Si es orgánico Entonces ya Se podría Ver Si es orgánico De todas maneras Ver qué normativa Estoy usando Si es para Europa Para Estados Unidos Y considerarla Si es El tema Como les indicaba El del carne Si mi producto Es cacao En polvo Entonces Tengo mis Mis limitantes En tema De carne Entonces Tengo que estar Viendo Cuál están aplicando A mi producto Y si lo voy a analizar Dónde lo analizo Tengo el valor La metodología También Porque Se coloca Un producto Un análisis De un determinado Bioactivo Porque si Le va a dar Mayor empuje A mi producto Y luego Viene el tema Y la metodología Y esta validad Esa metodología Entonces Uno tiene que tener El soporte Si de repente La metodología Es tal Uno Hasta de repente Le manda De donde sacó La metodología Para que vea Que hay un trabajo Que no es solo Copiar Y pegar Un valor O porque se vea Marquetera Mi ficha Lo coloco Entonces tiene que Respaldarse En algo Sólido Y para ello Tenemos Como les indicaba Plataformas Ahora el tema Virtual hace Que hay más Información Disponible Pero hay que Saber en qué Canales buscar Que den La validez Tenemos El tema Del códex Alimentario Donde uno Puede ingresar A ver El tema De normatividad A nivel General Tenemos El INACAL La sala Virtual de lectura Donde uno Se puede registrar Y bajar La norma Que desea Revisar Y le da Un tiempo De tres días Para visualizar La norma Para revisarla Después De esos tres días Ya Si usted desea Contar Puede adquirir La norma técnica De su elección Para su producto O lo otro También se puede Ir al tema Del FDA A buscar Mayor información Sobre el producto Que usted está Desarrollando Tiene De mejora También tenemos La plataforma De digesta Donde están Las normas Sanitarias Donde uno Puede ingresar Y acceder A la búsqueda Por norma La 591 La 007 Y otras Que apliquen Para el tema De mi producto Entonces están Las plataformas Disponibles Importante También que Esos análisis Como les indicaba Que nos sirvan De respaldo A colocar Estén Acreditados Ante el Inacal Que es el Organismo Nacional Donde Los laboratorios Las certificadoras Todas están Acreditadas Entonces ya Nos da un Respaldo Que no es Un laboratorio Que no tiene Certificación Porque las Metodologías Justamente Tienen que Estar Validadas Entonces Cuando las Metodologías Están Validadas Yo puedo Comparar Con otro Laboratorio Que ha Usado La misma Metodología Entonces Me da Mayor Confiabilidad Y para ellos Lo que les Indicaba Que Inacal Acredita Laboratorios De ensayo Y calibración Organismos De certificación Y organismos De inspección Y todos Ellos Incluyen En el tema Por decirlo Así De alguna Manera En la Ficha Técnica Si yo voy A mandar A analizar Un producto Tengo que ir A un laboratorio De ensayo Si voy El tema De que Tengo que Garantizar El cumplimiento De mis Buenas Prácticas De que Esa carga Que indica En la Ficha Técnica Esté Controlada En mi Planta Debo tener Un sistema De calidad Un BPM Un HASA Y mis Equipos Para poder cumplir Un HASA Tienen que Estar Calibrados Y para Estar Calibrados Tiene que Ser Por una Entidad Que esté Certificada Por Inasal Donde Sus Calibradores Estén Bien Para que La lectura Que yo Tome En planta Sea la Adecuada La temperatura El peso El pH Todos los Valores Que yo Estoy Considerando Para cuidar Y no cuidar Igual El tema De certificación Si Certifico HASA Si Certifico En un Tema De calidad Que lo Van A ver Entonces Ese Organismo También Tiene Que Estar Acreditado Y Los Organismos De Inspección Entonces Tema De Si Voy A sacar Mi Certificado Sanitario De Exportación Contrata Un Organismo De Inspección Donde Donde Ahora ¿Ventendrón? Tema Todos Están Acreditados Entonces Sus Documentos Por lo Menos En el Tema De Negociación Se Tiene Un Respaldo ¿No? Que Se Ha Analizado y esos laboratorios tienen un respaldo, entonces ir siempre guardando adecuadamente estos documentos que sirven de respaldo. También si se va a pensar en exportar hacia otros países hay que revisar el tema de si el producto necesita alguna información, algún registro adicional, entonces si voy a exportar a Estados Unidos algún tipo de mermelada, producto acidificado, tengo que ver si tengo que registrarme o no de acuerdo al tipo de producto. O si voy a exportar un tema de licores, también ver si tengo que registrar antes cómo va a ser la dinámica del negocio para evitar luego tener impases, problemas con el tema del producto. Y en eso se tiene que poner en la ficha técnica, muchos ponen ya su registro de FDA, entonces al cliente si esté negociando con un mercado, ve que tengo el FDA, entonces como que le da también respaldo que ya esa empresa está registrada a su plan, sus instalaciones, ya tiene un número. Y es obligatorio a los que exportan a Estados Unidos tener y renovar cada dos años su registro. Las certificaciones, como les indicaba ahora, se ha visto que hay bastante el tema de competitividad en demostrar mediante certificaciones que se lleva un buen control, un buen manejo en la cadena, en el producto. Entonces, tenemos certificaciones orgánicas, certificaciones de comercio justo, de responsabilidad social. Y esto también, como les indicaba, se coloca en la ficha técnica, muchas veces se pone los logos, entonces tiene que haber el respaldo, ¿no? Y tiene que ser certificado el producto que esté incluido dentro del certificado, ¿no? Acuérdate, muchas veces la materia prima sí puede estar certificada, pero si yo ya lo procesé y estoy vendiendo un producto ya procesado, ese producto tiene que estar incluido dentro del certificado orgánico, ¿no? Para la norma que aplica, porque ya surgió una serie de procesos de transformación, de repente entró productos para lavar, para desinfectar, que ellos también deben cumplir con la normatividad orgánica del país en que yo esté aplicando, ¿no? Entonces, a veces se da esos casos de visto, dice, sí, sí es orgánico, entonces, y están en tema de comercialización, dice, pásame tu certificado máster vigente, ¿no? Y cuando se recibe, muchas veces solo está el de materia prima, ¿no? O algunos ya, algunas certificadoras los últimos años quieren tal cual uno indique el producto, si yo pongo maca en polvo, mi ficha tiene que estar maca en polvo, porque después cuando buscan el nombre o en inglés, ¿no? Tiene que ser a la par, igual, ¿no? Entonces uno tiene que ir estandarizando la información. Si yo pongo en mi ficha harina de maca y en la, y en el certificado orgánico está maca en polvo, entonces algunos paran buscando, no, no se parece, ¿no? Debe ser lo mismo ahí, pero les crea, algunos piensan que uno está, como que no tiene la información clara, ¿no? Entonces las certificadoras lo que hace un par de años hacen, hasta ponerle el de slash, ¿no? Harina de maca, slash, maca en polvo para que pueda ver que el producto es el mismo. Entonces hay que tener ello también en cuenta, ¿no? Que estén vigentes sus certificados, ¿no? Y si por A o B pasó algo, ir viendo el tema de una extensión de carta o ir con anticipación básicamente para que empalme su certificado vigente. Muchas veces se puede estar negociando, se va a una feria y no, todavía no se emite y cómo decir si es orgánico y cuando me piden el certificado ya venció hace un mes, hace dos meses, ¿no? Si bien uno puede estar en tránsito por, pero ya se da el tema de un bache de que no cuentas con un documento. Entonces hay que tramitar, entonces hay que prever ese tema de la renovación también. Otro punto importante es el envase, la presentación, como se indica, todo entra por los ojos, pero para ello hay que cumplir la normatividad, ¿no? Ahora que se está dando el tema de los octógonos, semáforos y toda esa información debe cumplir, adecuarse al tema legal, ¿no? Básicamente el envase que hace es el tema de salvaguardar todo el tema de no cuidar el producto, ¿no? Mantener todo lo que indicamos, su calidad higiénica, nutricional, tecnológica, organoléptica del alimento, ¿no? Si yo digo que cuando hay unas papitas crocantes, entonces mi envase tiene que proteger esas papitas cuando las consumo sigan siendo crocantes, ¿no? Si el tema de color también, ¿no? A veces muchas veces el empaque no ayuda y el producto a la vista no se ve muy agradable por el color, ha sucedido algún tema de cambio. El tema nutricional, alguna vitamina, siquiera termosensible o fotosensible a la luz y uno lo coloca un envase transparente, lo más probable es que haya bajado su calidad nutricional. El tema higiénico importante, súper importante, el tema de no cuidar, ¿no? Que uno, el producto que consuma no le tenga enfermedades por consumirlos, ¿no? Entonces en ese envase tiene que ir también el tema de la información que se indique, ¿no? La información legal que se pide, ¿no? De acuerdo al decreto supremo, el 007, ¿no? Donde tienen que estar limpios, bien sellados, por eso el tema de un punto a revisar es el tema del sellado, ¿no? Que sean resistentes al manipuleo, al transporte, ¿no? Y también faciliten muestreos e inspecciones de ser necesarios, ¿no? En estos envases también hay que ver si es un envase primario que debe ir de información marca, etiqueta, envase, el tema de los lotes para ver el tema de trazabilidad, ¿no? La fecha de vencimiento que ahora ya hay la buena costumbre de ver el envase, ¿no? Si está vigente el producto por la fecha de vencimiento, ¿no? Ya los niños también ya saben leer, compran una golosina, un yogur, algún producto y, bueno, por lo menos revisan si está vigente ese producto, ¿no? Los empaques, ¿no? Luego el envase secundario que es colectivo y el envase terciario. Entonces, para el tema de exportación, esto tiene también mucha importancia porque de repente todos nos ponemos puncha en planta y todo en diseño, que nuestro producto salga muy bonito y todo y de repente no se cuenta con una buena caja resistente que proteja el producto o no se ha señalizado bien en el transporte, sufre daños el producto y no llega como debe ser adecuadamente. Como les decía, los envases primarios es lo primero que ve los ojos, ¿no? Es la presentación básica del producto, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus características, eligen, ¿no? Las características del producto y el tema comercial, ¿no? Ahora hay tantos modelos, diseños, formas que antes no las había, entonces ahora hay de diferentes presentaciones para lo que uno quiere realizar, ¿no? Hay que ver también para el tema de exportación y nacional en todo lo que es alimentos, pedir el tema que tengan su certificado de inocuidad, ¿no? El tema de monómeros, porque ya es importante asegurarse que no haya migraciones del envase hacia el alimento, ¿no? O si el alimento también por el sistema de composición pueda migrar hacia el envase y haya un tema de migración, que al final nos va, nos puede causar daño a nosotros como consumidores, ¿no? Por eso es el tema, buscarte proveedores que cuenten con esta información, que cumplan sus certificados de calidad, ¿no? Y en planta también por los temas de calidad hacer sus análisis pertinentes en el tema microbiológico, ¿no? El tema de los envases. Hay que ver en los envases, como les indicaba, la normativa también, si voy a usar un envase de plástico, ¿cómo va la normativa? ¿Puedo usar uno o me permite o ya no? Y al momento de adquirir un envase, ver la marca, ¿no? Si es uno, el P, del dos. Y también se tiene que corroborar con la ficha, con el certificado de calidad de los envases de donde compramos, ¿no? Por eso buscar la confiabilidad de los proveedores. El etiquetado, marcado que es importante el tema, como les indicaba, de rotular la etiqueta, ¿no? Qué información debe ir y cumplir con las leyes y normativas de cada sector, ¿no? Si tiene que sí o sí cumplir, ¿no? Y como les indicaba, en estos tiempos ya uno, hay mayor información y los consumidores leen las etiquetas, ¿no? Antes era así, qué bonito, ahora se demoran a revisar, a leer, ¿no? De qué se trata, buscan su tabla nutricional, hasta allá va el tema de redes, ¿no? Para de repente escribirlos, seguirlos en redes, ¿no? Va la información. Ahora hay códigos QR que con el celular votan a la página de la empresa para ver qué están confiables, de dónde están, de dónde son. Ya por la normativa, la 007 indica lo que se tiene que tener para el tema de etiquetado en el Perú. Adicionalmente está el tema de la FDA, si uno piensa el tema de su mercado a Estados Unidos, hay que revisar el CFR del 21, el reglamento de Estados Unidos, de la Unión Europea también, de acuerdo al tema del producto. Y para eso todo tiene que ir con análisis de respaldo. Si yo voy a hacer una tabla nutricional de mi producto, tengo que por lo menos haberlo analizado para yo en base a eso construir mi tabla nutricional, ¿no? Y poder declararlo. Y para otros países, acá tenemos el acceso de guías de acceso a mercado donde puede encontrar mayor información. Lo que debe venir en la etiqueta en forma obligatoria, que ya lo hemos venido viendo, el peso, la tabla nutricional, el tema alergenos, lote, país de origen, condiciones de almacenamiento, instrucciones de uso también. Y sellos, si es que los hubieran. También se tiene la directriz, como les indicaba, del sistema del códex. Para Estados Unidos, modelo de lo que pide el CFR 21, sobre el tema de etiquetado, ¿no? Entonces, revisar si ese es mi mercado. Para el tema de la Unión Europea, que es en base a 100 gramos. Entonces, también verificar si tengo la información. Para el tema de Perú y el códex. Y acá está el tema de los octógonos, que ya son obligatorios. Entonces, tengo que ver mi producto. Si está en desarrollo, ya lo tengo. Entonces, ver si estoy cumpliendo con el tema de los octógonos. Es importante que revisen, ¿no? Porque ya, como se ha visto, Indecopy está saliendo a tomar muestras, a ver si cumple o no cumple, si está bien el octógono, analiza, ¿no? Y hemos tenido la experiencia el año pasado de toda la información periodística que se da en las noticias, de que sí está saliendo y está verificando. Y para ello, como les decía, el respaldo son los análisis. Es decir, sí, acá está, ¿por qué consideré? Porque acá está mi análisis. De repente hay que reformular, porque no quiero comercialmente que tenga octógonos. Estos también lo pueden hacer. Entonces, pero se tiene que cumplir la normativa, ¿no? De etiquetado. Y si voy a otro país, igual, ¿no? Algunos tienen semáforos, diferentes formas de el tema de la etiquetada nutricional. Entonces, pero todo eso en base a un respaldo que es el análisis. También en los ingredientes y aditivos, es importante cómo declaramos los ingredientes. Y eso viene, también arrastra desde el registro sanitario, ¿no? Cuando nosotros sacamos el registro sanitario a nuestro producto, tenemos que declarar, ¿no? Qué productos tiene, qué ingredientes y aparte hay un ítem donde indica si tiene aditivos y se tiene que ir a declarar qué aditivos, su código, hasta cuántos, cuánto estoy usando, ¿no? Y hay que verificar con la norma cuántas PPM puedo usar, ¿no? Si está permitida. Y se aplica al producto, ¿no? A veces no todos los aditivos aplican a todos los alimentos. Entonces, uno tiene que buscar en la norma del producto o me voy a códex, ¿no? Para verificar si estoy en el rango permitido, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que chequear y también en el tema de la etiqueta hay que colocar porque es una declaración, es lo que estamos, lo que tiene el producto, ¿no? Si tenga tantos ingredientes hay que colocarlos, ¿no? Y también en el tema de los aditivos, ¿no? Y como les mencionaba, en el tema de aditivos es importante declararlos y cuál es su función, no es que se me ocurra echar un aditivo, un alimento, yo tengo que saber qué función en el alimento me está cumpliendo ese aditivo, ¿no? De repente es un espesante, un esturbiante, un emulsionante, un conservante, ¿no? Entonces, se tiene que colocar porque el consumidor lee o hasta a veces hay algunos aditivos que si no es, bueno, para los que tienen una sensibilidad hasta lo pueden sentir, ¿no? Los que trabajan con aditivos, con alimentos, con el desarrollo, pueden sentir y pasa muchas veces, ¿no? Que a veces no está declarado, pero uno siente algo que hay adicional al producto. Entonces, tiene que declararse qué aditivos, porque es normativa, es reglamentario, ¿no? ¿Qué estoy usando para el alimento? El tema de alergenos, que en el mundo en general es importante, ¿no? Porque hay personas que sufren de estas, de alergias, ¿no? Básicamente un alergeno es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica a muchas personas con un sistema inmunitario débil, considerado, este, que su organismo va a rechazar algo, ¿no? Porque lo va a considerar extraño, peligroso para la salud de la persona, ¿no? Entonces, a esto es donde empieza el tema de síntomas de alergias, ¿no? Y picazón, les sale roncha, se le inflaman algunas partes del cuerpo y en algunos casos de extremos ya les da shocks. Entonces, algunos que ya saben que son alérgicos a determinado producto hasta andan con sus kits, ¿no? Donde están sus medicamentos. Si es que por ahora consumieran sin querer algún producto, ya se aplican su medicamento, ¿no? Pero no todos a veces andan así. Entonces, por eso es importante, justamente por ello es importante rotular en la etiqueta el tema, esta declaración de alergia, ¿no? Que el producto puede contener o de repente se trabaja en la línea de proceso en la planta, ¿no? Y que puede contener trazas, ¿no? Entonces, es importante y a nivel de Europa, a través de sus plataformas van informando, ¿no? Y casi la información de las inspecciones que hacen a nivel de supermercados, de tiendas, hacen recall o hacen comunicados de que tal producto no consuman, tal lote, tal marca, le ponen con fotos porque han detectado que tiene de repente leche, ¿no? Y no está declarado o tiene algún tema de alergia, ¿no? Entonces ya dan la alerta, ¿no? Entonces es importante como empresa, ¿quién más que uno que trabaja en planta, que trabaja en la empresa, sabe si manejamos en línea o de repente dentro de la planta manejamos, ¿no? Tener los controles, ¿no? Lo otro es que si bien trabajamos, también hay que tener el tema de gestión de alergia, ¿no? Hay kit, el tema después de una limpieza, pasar esos kits y verificar si han quedado las trazas, los almacenes, tener identificados los productos. Esto es un tema de gestión, pero al final tiene que estar rotulado esta advertencia, esta declaración en las etiquetas, ¿no? Por un tema legal, un tema de salud, ¿no? Y acá los formularios de calidad para empresas europeas ya incluyen, ¿no? Si el producto contiene algún tema de alérgenos o dentro de la línea hay o dentro de la planta, hay, ¿no? Antes solo era si el producto contiene ahora y si hay en la línea o si hay en la planta, ¿no? Por mayor seguridad, ¿no? Luego viene ya viendo el tema de la forma de consumo del alimento, la vida útil esperada, el uso preventivo, las condiciones, los empates. Toda esta información, como decía, es un tema de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, como las condiciones, el tema logístico, el tema de empaque. Entonces, la forma de consumo también es importante detallarla, ¿no? Cómo gastamos, este, el, si vendo una harina de maca o un cacao en polvo. Entonces, ya las superencias, cómo se puede consumir, ¿no? Entonces, hay que brindar información de cómo se puede usar, ¿no? Y lo uso con galletas, en aperitivos. Ya darle una idea, ¿no? De cómo, porque hay consumidores que son nuevos, hay empresas que quieren abrir una nueva línea. Entonces, ¿qué más puedo yo ofrecer? Porque es un tema comercial. Cuanto más se expenda, entonces, más nos van a requerir como proveedores, ¿no? El tema de la vida útil también, que es bastante importante, ya lo menciona el decreto también, el 007. Y básicamente es nosotros, en la ficha ponemos la vida útil, tenemos que ese tiempo que colocamos debe estar en base a un estudio previo hecho al alimento dentro de un envase en especial, ¿no? Si yo estoy vendiendo en un doy pack, esa vida útil tendrá que ser en el doy pack. Si estoy vendiendo en una bolsa de un kilo, también tendrá que ser por las características, el tamaño y de la bolsa, ¿no? Un doy pack, a veces dilaminado, trilaminado, a veces tiene aluminio, ahora hay el craft, entonces tiene que hacer sobre el tema del envase. Depende, tengo mi bolsa nylon de 100 micras, será diferente a mi bolsa nylon de 80, ¿no? Entonces, mis estudios tienen que hacer en base a eso. El tema nutricional se tiene que considerar el tema sensorial, ¿no? El tema nutricional. Si trabajo, como les dicen, un snack de chifles, yo digo que me va a durar un año y a los 8 meses ya pierden su crocancia, ¿no? Entonces, el chifle se caracteriza porque es crocante, ¿no? De repente ya lo abro y está húmedo, ¿no? Ya no tiene esa característica. Nutricionalmente puede estar bien, microbiológica puede estar bien, pero sensorialmente el producto ya no está adecuado hacia el consumidor, ¿no? O como un chocolate que pueda estar, este, ya está todo perfecto en tema nutricional, microbiológico, pero ya hubo un fat bloom porque no lo almacenaron bien. Entonces, todas esas consideraciones se debe tener en cuenta, ¿no? Porque el cliente de afuera también en base a eso hace sus compras, ¿no? Porque ellos muchas veces almacenan. Entonces, si ven su vida útil y dicen, ah, si yo voy a exportar, se va a venir marítimo, me resto un mes más y voy a llevar a mi almacén otro mes más, ¿cuánto tiempo tengo para poder comercializar? Entonces, en base a eso, muchos productos se guían en el tema de la vida útil y para darle una ventana de tiempo, ¿no? Que pueda vender, de repente es un producto nuevo con mayor razón, ¿no? A veces no se arriesga. Entonces, es importante garantizar y tener documentado, ¿no? Toda la información de mi estudio de vida útil. Para eso, de acuerdo como decía, el tema del envase, los factores, ¿no? Qué humedad estoy, yo voy a decir que lo almacenen, ¿no? Algunos clientes compran los productos y ya pasa algunas veces después de dos años, dicen, el producto es igual, ¿no? Por favor, extiéndeme su vida útil, ¿no? Pero uno, ¿cómo voy a extender un producto? Yo le indiqué que eran dos años en las condiciones que esté bien guardado, pero yo no puedo extenderlo porque ya salió primero que ya se comercializó la responsabilidad y ahora, ¿cómo lo voy a analizar? Hay que, o sea, no, no se puede, ¿no? Algunos por alguna información dicen, no, es que no lo vendí, era, no era muy conocido, ¿no? Entonces, ya es un riesgo, ¿no? Uno no puede arriesgarse a ello, ¿no? Entonces, para eso mi estudio de vida útil me sirve, ¿no? Yo indiqué dos años por esto, hice mis análisis microbiológicos, organolépticos, entonces se basa en él. Hay que expresar su vida útil, ¿no? Su fecha de caducidad, fecha de vencimiento, algunos ya indican más sutil, que no suene tan, es consumir fecha de preferente consumo, ¿no? Algunos indican eso, ¿no? Porque ya dice caducidad, se ve muy, muy como que ya no va a servir, ¿no? Pero es preferentemente su uso de consumo, ¿no? Donde nos da la seguridad, sí, quizás pueda estar bien, pero hasta la fecha que hemos considerado, decimos que sí, todas sus características están adecuadas, ¿no? Las condiciones de almacenamiento, que van todas amarradas al tema, como decía, del producto, ¿no? Cómo yo le voy a decir que almacene el producto, al frente es un producto fresco, le tengo que dar una indicación, ¿no? Cuánta humedad relativa, cuánto de temperatura, si es un tema de chocolates, tengo, se tiene que mantener la cadena de frío, si todo era acá en Lima, si es verano o si mi mercado destino hace mucho calor, pues tengo que mantener ello, ¿no? De repente es un tema de rífer para que no se empiece a derretir el chocolate, ¿no? Y llegue a mercado destino mal el producto por un tema organoléctrico. Entonces, eso se tiene que considerar también el tema de la ficha técnica en base a un historial, a revisar, ¿no? Cuál es esta humedad relativa, esta temperatura, ¿no? Como decía, si es un tema de fotosensible, ¿no? De repente al producto no hay que exponerlo a la luz porque empieza a decolorar, perder un tema de nutrimentos, entonces hay que tener en cuenta el deterioro de, si es un fresco, si no indico bien la temperatura, la humedad relativa, en el transporte se me va a pasar problemas con el producto, ¿no? Puede empezarse a madurar más o retardar su maduración o deshidratarse, ¿no? Si la humedad relativa es muy baja o muy alta empieza su deterioro, ¿no? Entonces es importante y eso piden también las agencias, el tema de RIFER hay un formulario que indique usted qué humedad y temperatura y ahora hay los termosensores donde van registrando en todo el camino cómo va la humedad y la temperatura, ¿no? Y en destino pasan y lo ponen a la computadora y bota todo el historial de temperatura y humedad, ¿no? Para ver que el producto en ningún momento este, hubo un pico que no estuvo prendido, ¿no? Que también muchas veces puede pasar algún problema técnico, ¿no? Que tienen los termosensores, ¿no? Y en las fichas técnicas acá como ejemplos que van, ¿no? Para productos de cacao, varias fichas técnicas, varias empresas ya indican almacenar a 18, 20 grados centígrados a 50, 60% de humedad relativa, ¿no? Entonces ya va indicando temperatura, ¿no? En un arándano IQF, acá mantener a menos 18, dice una vez descongelado consumir durante el día y no volver a congelar, ¿no? Ya va indicando, ¿no? O un aboimanto deshidratado, alguno dice su temperatura óptima es de 5 a 10 grados. Entonces, de acuerdo a sus estudios, las empresas a revisión van dando la indicación para la mejor conservación de su producto, ¿no? El embalaje, como les indicaba que es bastante importante, va a proteger a nuestro producto, para ello es importante saber el tema de resistencia, bueno, también tiene que ver con el costo, especificaciones del comprador, si quieren caja de 20 kilos, 40 kilos, también el tema del flete, ¿no? Algunos cobran por volumen, algunos cobran por kilo, dependiendo del tema del producto, ¿no? Si es un aéreo, si bien puede ser kilos, pero el volumen es alto, entonces no va a cobrar por volumen. Entonces, también hay que considerar ello, las medidas de las cajas, ¿no? Cuánto su alto, su largo, y en base a eso va a ser el cubicaje de lo que yo voy a ofrecer. Y en las fichas técnicas se va colocando, ¿no? Caja, envase, caja de tanto por tanto, con tantas unidades, ¿no? O con tantos kilos, ¿no? Y ir viendo de este producto, su envase primario, secundario, su embalaje, su embalaje secundario, y hay un tema de palet para proteger los esquineros y la paleta, ¿no? Que tiene que cumplir también con la normativa, si uso parihuelas o paletas de madera, tienen que estar registradas y aprobadas en cenazas y tener el sello pertinente, ¿no? Y todo ello, ¿por qué es importante el embalaje? Porque hay problemas, ¿no? El producto, si uno no rotula bien, si no es un material resistente, en el transporte siempre hay movimiento y se lastiman, ¿no? Las cajas de principio de la primera cama muchas veces se revientan y el producto se pierden. O cuando hay una mala manipulación de la paleta también pueden hincar y si son muy delgadas entra y mal logra el producto. Entonces, en el transporte hay bastante manipulación, se caen y el movimiento mismo, entonces hay que tener una caja adecuada hacia nuestro producto para que llegue en óptimas condiciones. Ver el tema de las marcas, ¿no? Si yo digo que tiene que ir la boca para arriba, tengo que poner las flechas, si hay que tener de cuidado toda esa marca informativa, ¿no? Algunas veces, a pesar que algunos hasta colocan la flecha diferente y en el manipuleo seguían de la flecha, pero el producto está de cabeza, ¿no? Y sucede el problema, entonces hay que estar atento cómo se va haciendo el tema de embalaje, ¿no? El uso de estos pictogramas, ¿no? El tema de trazabilidad importante, como les indicaba, es en todos los sistemas de calidad se ve el tema de trazabilidad. Entonces, también considerar muchas veces en la ficha técnica cómo llevamos nuestro tema trazable, si tenemos algún código para darle la seguridad al cliente. Hay diferentes, el tema de LEAN, el UPC, y esto nos va a servir si hubiera algún inconveniente o básicamente en los sistemas de calidad también piden hacer ensayos, por lo menos uno, y hacer un tema de recall, ¿no? Cómo hago, ¿no? En base al lote, a quién le vendí, quiénes son los clientes, para ver qué tan rápido uno responde, ¿no? Hacia una emergencia. Cómo se asigna el lote, para poder, el cliente, saber cómo está asignando ese lote y ustedes, ¿no? Por un tema de trazabilidad. El tema del pales, como les indicaba, si es pales de madera, cuántas camas va a ir, con qué lo voy a proteger, con zuncho, plastifil, mantas térmicas, todo el tema logístico, ¿no? Entonces yo puedo en mi ficha indicar, irá en una parihuela, entran tantas cajas, ¿no? Y cómo pasan, los exportadores ponen esa información y ya le va a dar una idea, un container de 10, de 20 o de 40, qué cantidad está entrando, ¿no? Entonces, esa sería la información que les he compartido esta mañana, espero les desea de mucha utilidad. Es importante, como les vuelvo a recalcar, que en la ficha técnica haya un sustento, ¿no? Para que en tema de la negociación, nuestra contraparte, nuestro cliente vea que sí, la empresa trabaja con seriedad y con información pertinente y veraz, ¿no? Que es lo que en este mundo ahora se busca, que lo que se indique sea veraz, ¿no? Haya tanta normativa en tema de cifrado, en el tema de confiabilidad de los productos, entonces la ficha técnica es la primera carta hacia ello, ¿no? Ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Ingrid. Ella nos dice que en un momento a ella le comentaron que se podía confiar en la clasificación que se realizan en China, porque ellos clasifican en función, dice a lo, a ver, me dice que se clasifican en base a su función, pero nosotros lo hacemos en base al material más el uso y la función. Ella nos pregunta qué tan peras es esa información. Sí, básicamente el tema, justamente mencionaba el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? donde nuestras autoridades, con las autoridades de los países destinos, tenemos que llegar a un entendimiento. En alguna ocasión me escuché ello, pero por eso era mi recomendación de poder, con su agente de aduanas, que haga la consulta o uno mismo hacer la consulta ante su NAD, ¿no? Para estar segura de esta partida arancelaria que se desea, del producto que se desea exportar. Porque ya como entes autorizados del Perú, entonces ya ellos tendrían, como te digo, si es un NAD, va a haber una resolución de por medio, ¿no? Y si es el agente, igual va a consultar a su NAD, ¿no? Entonces con esos documentos de respaldo, ya uno puede tener la certeza de qué es la partida adecuada, ¿no? Entonces, a veces uno busca o puede dar, hasta saca de algunas páginas productos similares y con qué partida, ¿no? Pero lo más seguro es hacer la consulta y que haya una resolución de por medio, ¿no? Eso sería mi sugerencia. Bueno, también nos consultan, Alberto, ¿dónde puede descargar, por ejemplo, los parámetros o los incisos que debería tener una ficha técnica, si existe un manual? Sí, no hay una normativa, como una normativa donde está qué sí o sí debe tener una ficha técnica. Lo que sí uno va construyendo en base a la parte reglamentaria, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Uno va yendo a la parte y va juntando el fondo que debe tener una ficha como herramienta de comercialización de una empresa. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Leslie. Ella nos dice, ¿cuál es el enlace de INACAL para las consultas de las normas técnicas de forma gratuita? Y también tenía conocimiento que la vende. Si le podría brindar mayor información sobre ello. Sí, ahí, en la, una de las diapositivas está justo la imagen, es la sala de lectura del INACAL, donde uno se pueda, es sala virtual, saladelecturavirtual.inacal.gov, ¿no? Y lo puedes googlear y, y ahí te sale la sala de lectura y ahí sale para registrarse. Uno se registra con los datos personales y ya le, se genera su usuario, su clave y puede acceder. Y como les indicaba, acceden a la norma que ustedes estén requiriendo y INACAL le da tres días para que puedan visualizarla, ¿no? La visualiza, la norma, saca la información que requiere, pero si ya la desea contar como consulta o parte de su biblioteca de la empresa, la puede adquirir y ahí indica, ¿no? Si se desea comprar, ¿no? Entonces también ahí le da la indicación que paso a seguir para que pueda comprar la norma. Bien, Kierka, tenemos otra pregunta de empresa, ella nos dice, en el caso de inciencios, ¿cuáles son los parámetros para la elaboración de la ficha técnica? En el caso de inciencios, al igual como les comentaba, buscar primero la normativa, ¿no? ¿Qué tipo de inciencios? ¿Qué otros? En los inciencios viene otra, una mezcla a veces de producto, entonces hay que buscar una norma técnica, primero buscar a la sala virtual a cuál se puede aplicar, ¿no? Y en base a eso ir viendo sus requisitos que se puedan adecuar a este producto, ¿no? Y así hay varios, como les comentaba, que hay muchos productos que a veces no tienen norma específica, o hasta para metodologías específicas de análisis o valores, entonces, ¿qué se hace? Se va buscando, si es alimento, se va al tema del códex o al país destino, ¿no? Si yo deseo a Europa, entonces tendré que buscar algo similar a mi producto y basarme en ello y también hacer la consulta a los laboratorios si pueden analizar los valores que me piden acá. Acá en Perú, de repente, algunos también mandan analizar afuera del país, ¿no? Si hay algo específico que se les piden. Entonces, es decir, buscando si hay norma específica o algo similar, o viendo, como les decía, tema CODEX, Unión Europea, Estados Unidos. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Julio. Él nos vuelve a preguntar si es que podemos encontrar algunos modelos de fichas técnicas por producto y por entidad de repente con fiches en alguna plataforma como fuente. Bueno, a través de la entidad del Estado a lo que es programas sociales hay una ficha. Pero los sistemas de calidad de alimentos en el tema HACCP ya hay una ficha modelo, ¿no? Donde pide la información del producto, ¿no? Entonces, si su planta, su alimento que va a desarrollar tiene que contar con el tema BPM y HACCP, en el HACCP ya hay un modelo estructurado general del alimento. Ya con eso uno puede ya un tema comercial. De repente, mi sugerencia es coger de eso y con la información que se les ha brindado, ir revisando, ¿no? Cuál es la que desean adicionar ya para usarlo como un tema comercial, ¿no? Pero sí, en los sistemas en HACCP está el tema de la ficha técnica. De acuerdo, Catirca, gracias. Para terminar, tenemos dos últimas consultas. Juana nos dice, la SUNAT es el único ente oficial que determina la partida arancelaria. ¿Habrá alguna otra institución que me pueda ayudar? Bueno, como les indicaba, como ente del Estado, representante el Estado, organismo del Estado, SUNAT es aquella la que debe de brindarnos esa información, el soporte técnico, ¿no? Si bien hay otras, este, uno puede buscar instituciones, pero como les indicaba, para evitar inconvenientes que pasa y ha pasado por experiencia, he visto varios casos de por colocar mal una partida, les han puesto multas, han pagado almacenaje, por muchas veces guiarse, ¿no? Pero si uno, el tema de SUNAT es, justamente han sacado este año, el arancel de este año, ¿no? Que ha empezado a tener vigencia el primero, es porque justamente han corroborado esa información y, como les decía, con los tratados de libre comercio entre organismos de Estados que firman este acuerdo, se deben respetar eso. Entonces, SUNAT es una de las llamadas como autoridad del Estado, el otro es su agente, ¿no? Ese es lo que más les sugeriría, les recomendaría, ¿no? Porque uno hasta puede buscar en las redes partidas similares, pero hay que tener la certeza de dónde, que está correcta para evitar problemas, ¿no? Y esos son SUNAT y su agente de aduano. De acuerdo. Tenemos otra consulta de Carolina, nos dice si es importante registrar en la ficha técnica los límites máximos de residuos de plaguicidas para sus insumos, ya que su producto final es un producto procesado. Cuando hablamos de ficha técnica y les mencionaba, es por un determinado producto, ¿no? O sea, la ficha es, si voy a hacer, no sé, un chocolate que tenga quinoa, tenga topping de quinoa y de aranda, ¿no? Y de algunas semillas de girasol. Entonces, mi ficha técnica va a ser en base a mi producto final. Si solo tengo, no es una harina de lukma, solo será en base a la harina de lukma. Ya cuando decía más el tema de los ingredientes y detallar como les indicaba, detallar los ingredientes. Es una mezcla compuesta, de repente un una bebida gasificada, una mermelada con conservantes, saborizantes, preservantes, entonces yo tendré que colocar en mis ingredientes, estos aditivos que estoy usando con los códigos y para qué los, por qué los estoy usando. Y esos límites que indica serán en base a mi producto en total, ¿no? Básicamente, bueno, agradecerles a los participantes y veo que por las preguntas sí están interesados en ordenar toda la información y que más que, como el Perú, sigamos generando más este tema de desarrollo de productos, de venta de productos y que todo eso vaya a la par con la información pertinente para poder desenvolverlos en el mercado, las empresas, los emprendimientos y poder ver que sí hay información, ¿no? Que hay información de producto, que tenga respaldo y es la primera carta de cada empresa, ¿no? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.